¿Cómo estás gente linda de Fútbol Conect? Esta jornada de domingo nos encontramos en la final femenina de la Copa Simón Bolívar. Silvia, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, yo muy bien y ansiosa por presenciar esta gran final, este gran partido como lo va a disfrutar Mundo Futuro contra San Martín de Porres de Tarillo. Pero te cuento Silvia, le comento a toda la gente linda que no estamos solos, estamos con nuestro colega Andrés Anqui. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rodrigo? Bienvenida a toda la gente de Fútbol Conect. Te comento que en este momento estoy con el coordinador de la Copa Simón Bolívar, el señor Klaus, ¿cómo estás? Todo bien, buen día, un saludo a Fútbol Conect, a la gente que nos ve. Y bueno, feliz de que llegamos al día final. Así es, coméntanos, dos equipos muy importantes en esta final. Sí, juegan San Martín de Tarija, Mundo Futuro de Santa Cruz. Los dos mejores equipos del campeonato, uno con mucha garra, mucha fuerza, fútbol ofensivo como Mundo Futuro. Y el otro de fútbol bonito, fútbol de toque, en dos estilos diferentes y que ahora se enfrentan en la gran final. Muy, muy importante también mencionar que en estos dos clubes hay chicas que pertenecen a la selección, como Janet Morón, Marilín, Mariana Cocota. Sí, sí, realmente hemos tenido el privilegio en Santa Cruz de ver a las mejores futbolistas de Bolivia. En semifinales tuvimos una constelación de estrellas, así que muy contentos de poder aportar con un granito de arena al fútbol femenino. Muy bien, aquí estamos conversando con el señor Klaus. Rodrigo, ¿tenemos alguna pregunta desde Estudios? Sí, Andrés, yo tengo una pregunta para él. Quizás toda la gente también le quiera hacer lo mismo. Hay mucho talento en ambos equipos y sobre todo en los equipos que también quedaron fuera de esta final. Ayer tuvimos una semifinal que era una final adelantada, un deportivo y está con un mundo futuro, un partido que, bueno, las condiciones climáticas afectaron, afectaron a los dos, pero se vio buen fútbol, se vio a Maite, se vio a Janet en un mismo terreno, siendo rivales, cosa que uno acostumbrado a la selección nacional verlas juntas y esas duelas eran apasionantes. También se fue ayer el sorprendente equipo de Aurora, un muy buen equipo que quedó fuera contra San Martín, que también es un equipazo. Entonces, el nivel ha sido bueno, el arbitraje femenino ha sido bueno. Yo creo que este torneo, por sobre todas las cosas, ha sido positivo y sin lugar a dudas el fútbol femenino va a ser el que va a dar alegría a este país. Y sobre todo eso, llenar de alegría al país al ver tanto talento, tantas chicas que son tan talentosas. Y bueno, felicidades por la organización y esperamos tener nuevas noticias acerca del fútbol femenino. Sí, sí, FIFA ha ordenado que les apoye al 100% al fútbol femenino, al desarrollo de esta actividad. No que sea un deporte de hombres que también juegan las mujeres, sino un deporte en el que juegan hombres y mujeres en igualdad de fútbol. Ah, sí, es el fútbol, no tiene género. Con esto nosotros regresamos a Estudios y nos vemos en cualquier momento. Y bueno, Silvia, eso ha sido la unidad móvil con nuestro querido colega Andrés Sánchez. Recordarles que San Martín de Porres fue uno de los equipos que eliminó a Deportivo Chukisaca por cinco tantos a cero y Mundo Futuro eliminó al favorito que viene a ser Deportivo Ita por dos goles a cero. Y bueno, Silvia, te comento que nuestro querido colega Andrés Sánchez se ha ido a buscar entrevistas. A ver, esperemos que muy pronto él encuentre a alguien para entrevistarnos, estará avisando. Pero vamos a ir informando sobre los equipos, cómo llegan a esta etapa final. Querido Andrés, te escucho. Rodrigo, te comento que en este momento estoy con una representante innata del fútbol femenino. En este momento me encuentro con la señora Lenzi. Señora Lenzi, ¿cómo está una tremenda final la que se está viviendo? Buenos días, sí, la verdad que es una tremenda final. Yo con la ley estoy queriendo la topar con esa patrulla. Muy bien, comenta, los dos equipos muy importantes, San Martín y Mundo Futuro. Así es, todo equipo bastante fuerte, la verdad, porque San Martín viene de tiempo siendo también, llegando siempre a las finales, ¿no? De lo que es hoy en día la versión de la Simón Bolívar, que antes era jugador de campeón. Muy bien, se viene trabajando ya bastante tiempo en el fútbol femenino y se ve también que él está progresando. ¿Cuál es su sentimiento de usted? Sí, la verdad que estamos teniendo bastante apoyo. Y yo creo que todos ustedes, los medios de comunicación, lo que nos hace bastante falta, ¿no? Para que se conozca el fútbol femenino a nivel no solamente de San Martín, sino también Bolívar, ¿no? Muy bien, desde el estudio, Silvia, ¿tenemos alguna consulta para la señora Lenzi? Querido Andrés, soy yo, Rodrigo. Te quiero hacer una pregunta muy importante para la señora Lenzi. Sabemos que ella vive los partidos día a día, domingo tras domingo, ¿no? En la Liga Femenina de Fútbol. Quiero que le das esta pregunta. ¿Qué importancia tiene para ella disfrutar y sobre todo dar a conocer mucho talento que tenemos en nuestro país para que la Liga Femenina se haga conocer? Sabemos que es una liga que la gente no conoce, ¿no? ¿Algo importante que tendría que resaltar ella para que la gente la conozca? Así es, prácticamente creo que mi casa es la cancha, ¿no? Porque más paro en la cancha que en mi casa. Y la verdad que esto es un bonito evento, ¿no? Que se localizamos aquí. Llegó la primera vez la que pasamos con Bolívar. Y es un gran logro, creo, para nuestra ciudad de Santa Cruz. Y es lo que se quiere acá, que es donde hay más gusto. Muy bien, vemos también que en otros departamentos, en este momento está jugando, hay bastante talento. Y una de sus mayores representantes, Mariana Cancota. ¿Qué le dice a los otros departamentos para que el fútbol femenino siga creciendo? Es decir, a los demás departamentos que aún no tienen, no olvido, femenina, que apuntan a las chicas, ¿no? Y que es bueno, creo que en estos campeonatos, en este momento se darán cuenta y empezarán a trabajar con el objetivo de su equipo. Esperemos que así lo hagan y hasta que los fútbol no se van a creer en 5 o 7 departamentos, sino que sean los 9 departamentos. Así es, al fútbol no tiene que ver. Así es, al fútbol no tiene que ver. Es tanto como para varón como para mujeres y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Por lo que es así. Así es, señor Alensi. Muchas gracias. No, no hay por qué gracias a usted. Muchas gracias. Nosotros regresamos a Estudio y estaremos atentos a cualquier novedad. No se pierdan porque Rodrigo y Silvia en un momento estaremos entrevistando a los hinchas de los equipos. Regresamos a Estudios. Así es, querido Andrés. Yo creo que es importante resaltar el fútbol femenino, ya que, como todos saben, en todos los países se conoce el fútbol masculino, pero el fútbol femenino no se está quedando atrás. Y lo decía la señora Alensi, ¿no? El fútbol no tiene género. Entonces, las personas que están mirando el video, quiero que apoyen y den todo su apoyo a la liga femenina. ¿No, Silvia? Claro que sí, hay mucho talento acá en Santa Cruz y, por qué no decirlo, también en Tarija, en los otros departamentos. Y claramente se va a vivir este partido, ¿no? De gran importancia que es la primera vez que se realiza en Santa Cruz y, por supuesto, con dos buenos equipos que están participando. Y bueno, Silvia, te comento que de esta manera y toda la gente que nos está mirando y que siga en sintonía de Fútbol Connect, nos vamos al resumen del partido. Un partidazo que se va a vivir, no se lo pierdan. Un partidazo que se va a vivir, no se lo pierdan. Un partidazo que se va a vivir, no se lo pierdan. Un partidazo que se va a vivir, no se lo pierdan. Un partidazo que se va a vivir, no se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! ¡Suscríbete! 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 De esta manera acaba el partido y nos encontramos con nuestro colega Andrés Ake en la cancha. Andrés, ¿con quién estás? Así es, en este momento me encuentro con la persona que le dio el triunfo a Chris Yaren Moel. Mucho gusto, bienvenida. Y bueno, la emoción ya está afuera de piedra. La verdad que sí, pese a todas las piedras que pudimos en el camino, logramos llegar hasta estas finales. Dejamos fuera grandes equipos como Universidad, Deportivo Guita y ahora San Martín. Creo que son los cuatro mejores equipos que tiene el país. Nada, feliz y contenta de tener una lucha muy larga. No hemos tenido las condiciones de entrenar adecuadamente por los problemas que tuvimos antes de llegar a la Carta Nacional. Pero yo siempre mantengo la fe, la esperanza. Como tengo un lema, no dejes de soñar. Este equipo nunca dejó de soñar, nunca dejó de luchar. Y otro que los tiempos de Dios son perfectos y gracias a Dios estamos festejando ahora. Ahora somos Bolivia. Ahora somos Bolivia. Ahora ya festejar lo que queda. Y pues nada, ya después de esto planificar lo que va a ser la Libertadores. No tenemos mucho tiempo. Sabemos que la Libertadores es un torneo muy alto. Creo que somos los últimos en anotarnos en la lista. Pero claro, el objetivo ahora es hacer Bolivia y dejar las cosas en alto. Ya un año con lo dicho, con el futuro nos quedamos en Puerto Rico. Queremos volver a repetir esto de mucho. Así es. ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! Eso, muchas gracias. De esta manera, Rodrigo, nosotros volvemos a estudio. Gran orgullo para mí en lo personal haber podido entrevistar a Yanet en el partido de la selección que tuvieron con Puerto Rico y ahora ya en esta final tan importante. Rodrigo, bueno, yo te puedo decir que en este momento hay mucha alegría en la cancha. Felicitar también al equipo San Martín de Tarija que tiene bastante nivel. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo en Tarija, también felicidades. Porque son los equipos más importantes, como lo decía Yanet, en este momento de todo el país. Felicidades, Rodrigo. ¿Cómo estás vos? Imagino que también muy contentos. Así es, querido André. Nos encontramos todos contentos y toda la gente linda que está mirando este video. Yo quiero felicitar a ambos equipos, ¿no? Porque hay mucho talento en el fútbol femenino. La verdad, el equipo que ha perdido hoy día tiene mucho talento. Y Andrés, me imagino que debes estar feliz y contento con los pelos de punta. No entrevistaste a Yanet Morón. Y como lo decía ella, nunca deje de soñar. Es un lema muy importante para ella y para todas las chicas. Y sobre todo, todas las personas que quieren llegar a las instancias a las que han llegado de ella. Y sobre todo, hoy no representan a Santa Cruz. Van a representar a Bolivia entera. De esta manera, llegamos a la final, querido Andrés. Te comento. Así es, Rodrigo. Acabo de terminar el partido. Y en este momento me estoy acercando a la capitana del Club Mundo Futuro, aquí en Venece. ¿Cómo estás comentando si ya terminó el partido de Santa Cruz? No, muy bien. Primero, gracias. Gracias a Dios. Como también a mis compañeros, a todas las personas que estuvieron ahí con vosotras. Que nos han apoyado, ¿no? Feliz. Dale esta alegría a ellos como a nosotras. Que pudimos demostrar que somos un equipo unido y que gracias a Dios se nos pudo dar este torneo. Así es, hay bastante talento femenino en el fútbol. Y bueno, aquí también nos son los resultados. Sí, gracias a Dios. En el último partido nos ha ido bien. Tuve ganado un poco casi 2-0 y con grandes rivales. Y no, para nada, nos queda de ganar. Feliz y contento, pero también desde ya. Un saludo que es un jugador. Para que todo sea una dura oportunidad. Muy bien, vamos a consultar en el estudio si hay alguna pregunta. Rodrigo, ¿tenemos algo para la capitana del equipo? Lo que le dice a toda la juventud que quiere ser futbolista. Así es, Raquel, comentarnos, ¿cuál es el sentimiento? También, ¿cuál es el mensaje para todas las chicas que están viviendo? Nada, que cada sacrificio que uno hace al final tiene su recompensa. Siempre hay que ser agradecido con las personas que te apoyan. Primero, siempre entregar todas las cosas a Dios y trabajar duro. Porque eso es lo más importante. Trabajar en equipo y se dan los resultados. Y como hoy día se nos ha dado un saludo. Así es, ahora no vamos a decir solo Viva Santa Cruz. Vamos a decir Viva Bolivia. Uno, dos, tres. ¡Viva Bolivia! De esta manera llegamos al final de esta linda jornada. Dígame, Andrés, dígame. En este momento comentarnos para la cámara de Fútbol Connect ya no son solo Santa Cruz, son Bolivia. Así es, ¿no? Mucha alegría en este momento a todo el equipo. Vamos a tratar de representar a Santa Cruz y a toda Bolivia de la mejor manera. Pero gran año el que ha tenido a Madrid, selección, campeona. Ya en esta ocasión ya está también en la Copa Libertadores. Es una alegría inmensa. Gracias a Dios y todo el equipo. Muy unidas y se nos dio el resultado que esperábamos a representarlo muy bien y seguir entrenando, seguir trabajando. ¿Cuál es la promesa para todos los bolivianos? Bueno, como club y personalmente, prometemos trabajar mucho y salir al exterior, a Ecuador, donde se va a realizar, a representar muy bien y a seguir trabajando, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Desde el estudio, ¿tenés alguna pregunta? Ah, sí, yo tengo una pregunta para ella. Yo creo que todas quieren llegar a donde está ella en este momento. ¿Qué le dice a toda la juventud que quiere ser futbolista? Sí, ¿no? A mi corta edad he logrado muchas cosas. Gracias a Dios. Solo les digo que crean en ellas mismas. Que el fútbol femenino tiene mucho más para dar, mucho más para encontrar. Que confíen en ellas. Que las cosas se van a dar sin que ellas perseveran. Así es. Muchas gracias, Marilín. Déjame darte un abrazo. Muchas felicidades. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Bolivia! Así es, Andrés. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Bolivia! Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias a toda la gente linda que ha mirado esto. Un saludo para todos en especial. Y ya saben, como lo dice Yanet, nunca dejen de soñar porque los sueños se consiguen luchando y trabajando, como lo decía ella. De esta manera llegamos al final de esta linda jornada. Dígame, Andrés, dígame. Rodrigo, quiero destacar también el desplazamiento técnico que hemos tenido a lo largo de este especial de Fútbol Connect. Primera vez que realizamos este especial tan importante. Te cuento que vos mejor que nadie lo debes estar viviendo. Aquí a mi espalda tengo la celebración del club campeón. El club que se va a llamar Bolivia en la Copa Libertad. ¡Viva Bolivia! Sí, lo escucho ahí de fondo todos los petejos que están haciendo las chicas. Y sobre todo es importante felicitar a todo el equipo de Fútbol Connect el despliegue humano que ha estado con nosotros cubriendo esta jornada en la final de la Copa Simón Bolívar femenina. De esta manera llegamos al final. Muchas gracias a todos y saludos. Gracias. Gracias.